Hola, bienvenidas y bienvenidos a una nueva lectura del ciclo Mujeres Pioneras de Voces Lectoras. Hoy he elegido a una mujer a la que admiro desde hace tiempo. Se trata de María Moliner, la mujer que escribió sola y a lápiz un diccionario dos veces más largo que el de la RAE. María Moliner nació en 1900 en Paniza y falleció en 1981 en Madrid. Fue la mujer capaz de la proeza más innovadora y ambiciosa que ha visto el siglo XX en el campo de la lexicología. Crear el diccionario de uso del español. Un proyecto gigantesco, hecho realidad gracias a su gran ingenio y trabajo riguroso y perseverante. Sin embargo, el legado que nos dejó esta mujer no se ha quedado solo en buenas palabras, esas que organizó, precisó y renovó en su diccionario. María trabajó por la cultura no solo creando esta herramienta de progreso para el uso del lenguaje, sino también con su trabajo para acercar a todos la educación. La Biblioteca Nacional recordó en 2021 el 40 aniversario de la muerte de la autora del diccionario de uso del español, que construyó en soledad. La filóloga, comprometida con la Segunda República, que ideó un plan nacional de bibliotecas. Y la lexicógrafa, degradada tras la guerra civil por el franquismo y el machismo que la descartó para ingresar en la Real Academia Española en 1972. Hubiera sido la primera mujer aceptada por la RAE. Pero sobre todo, en el acto de homenaje se ha hablado de una mujer que puso la cultura a ras de suelo, que nunca creyó que un libro era un asunto de élites, sino que, como ha dicho la escritora Soledad por tolas, creyó que los libros debían estar al alcance de todos. La premisa que guió el trabajo de Moliner está en su legado y en sus escritos. En vuestro pueblo la gente no es más terrible que en otros pueblos de España, ni que en otros pueblos del mundo. Probad a hablarles de cultura, y veréis cómo sus ojos se abren y sus cabezas se mueven en un gesto de asentimiento, y cómo invarablemente responden. Eso, eso es lo que nos hace falta, cultura. Escribió esto en el prólogo del plan para reorganizar las bibliotecas españolas, que escribió en 1937 y que no pudo ejecutarse. Nos dijo con sencillez que no tenemos que pensar que somos peores ni mejores, esa losa que hay en España de que somos cerriles. La educación permite dejar de ser cerril, insistía. Más que respeto es miedo, como si no fuéramos dignos de acceder a la cultura de los libros. Claro que lo somos. Todos tenemos derecho. El objetivo de Moliner fue siempre abrir los archivos y las bibliotecas a los ciudadanos, para que no tuvieran ese olor a cerrado. Ha continuado la escritora. Al contrario de los libros nuevos que olían a vida, a civilización, a Europa. Para que la lectura estuviera al alcance de todos, empezó por las palabras. A principios de los 50 comenzó a escribir un diccionario hecho con fichas diminutas, publicado en 1966 por la editorial Gredos. Moliner trabajó 15 años, 10 horas al día, en escribir un diccionario de 3.000 páginas, sola y a lápiz, dos veces más largo que el de la RAE. 190.000 definiciones claras y sin pretensiones que pasaron a la historia hace medio siglo. Una proeza con muy pocos precedentes, como afirmó el Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez en 1981. Escribió en su casa, con su propia mano, el diccionario más completo, más sutil, más acucioso y más divertido de la lengua castellana, dijo el escritor colombiano. La obra de una sola mujer llena de definiciones, sinónimos, expresiones, frases hechas, familias de palabras. Cada palabra está en relación con otras, ha explicado Portolas. Concibió la lengua como un sistema de solidaridad interna. Lo hizo desde el uso de las mismas, una palabra clave en los diccionarios actuales que marca el trabajo de los académicos cada vez que incorporan una nueva acepción o término al diccionario. Fue una pionera, ha remachado en la escritora Soledad Portolas. Las palabras no están aisladas, no transmiten todo solas. El director de la RAE ha reconocido que el trabajo de Moliner compitió con la institución a la que representa. Lo hizo de manera formidable. Su diccionario quizá no sea técnicamente y léxicográficamente perfecto. Ha dicho para después tratar de justificar que no entrara en la academia. No es culpable de la RAE una cierta discriminación de mujeres sabias. Existía la tradición de no aceptar mujeres porque estaba hecha por hombres y no se concebía de otra manera. No solo le pasó a Moliner, también a Emilia Pardo Bazán, que no lo consiguió pese al apoyo con el que contaba. Entonces estaba vivo el antifeminismo y machismo. En 1975, Moliner comenzó a sufrir una demencia que la dejó sin palabras hasta el día de su muerte, el 22 de enero de 1981. Pero Moliner dejó un tesoro que no distingue clase social. María Moliner hizo el diccionario de todos y para todos. Y sobre todo, para que la gente pueda entenderse. María Moliner, la mujer que amaba las palabras, y el derecho de todos a la educación. Muchas gracias por escucharnos. El artículo que acabo de leer se publicó en El País el 21 de enero de 2021.